Instituto Nacional de Antropología e Historia Secretaría de Cultura Gobierno de México Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa del INAH que nos lleva de viva voz con los especialistas. Muy buenos días, esto es Radio INAH. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia nos invitan a acompañarnos en la emisión de la serie Somos Nuestra Memoria. Yo soy Salvador Rueda y en esta ocasión contamos con la presencia de la historiadora Amparo Gómez Tepechicoapan del Museo Nacional de Historia y del arqueólogo Gerardo Taver del Museo Nacional de las Culturas del Mundo. Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de un tema en realidad fascinante y poco conocido que es este sustrato cultural de Maximiliano cuando ve hacia atrás, cuando ve al pasado del mundo. ¿Qué es lo que él entiende por hacer la memoria, por construir los museos, por crear comisiones científicas, por traerse piezas importantes como lo que sucedió con el escudo que se tiene aquí, el escudo de plumas y de piel de jaguar, pero también de su petición de algunos códices y, en particular, de la colección egipcia que tiene una historia singular y que llega a las costas mexicanas pero nunca forma parte del museo. Vamos a empezar contigo, Amparo, que si nos pudieras platicar un poco ¿cuál es la idea de Maximiliano al fundar un museo en México? El traslado de este museo, lo que antes era en realidad un conjunto de colecciones que estaban en el edificio de la universidad, allá arrumbadas, y que se vuelven ya propiamente un museo. Bueno, lo que les voy a decir es que a la llegada de Maximiliano a México se da cuenta de muchas necesidades que hay, digamos, del trabajo que hay que implementar para, digamos, sacar del bache al país. Y, sobre todo, él piensa que la mejor manera de conseguirlo es a través de la enseñanza. Y el museo puede ser, digamos, como un apoyo para la gente porque puede acudir a ver las piezas. Por este motivo, él piensa fundar en México, bueno, y de hecho lo prepara, fundar el Museo Imperial del Segundo Imperio y empieza inmediatamente a dar instrucciones a varios especialistas para que empiecen a reunir objetos, empezando por reunir todos los retratos de los virreyes de la Nueva España, también todos los retratos de los gobernantes desde 1821 hasta él, o sea, hasta ese momento. Y ya se estaba imaginando todos estos retratos colgados en las paredes del museo donde la gente que acuda puede apreciarlos. En realidad, él lo que está pensando es fundar de México, digamos, el Tercer Imperio. O sea, el Imperio de Moctezuma, el Imperio Virreinal de España y el Segundo Imperio Mexicano. Con este propósito, manda a traer a Dominique Bligemey, que viene como capellán de los militares austriacos, pero llega a México con 56 cajas que contienen, bueno, una diversidad de colecciones, o sea, monedas, composiciones botánicas, minerales, minerales de concha, monedas asirias. O sea, nos podemos imaginar, o sea, qué puede traer en 56 cajas, pero esa es la información que tenemos. Y entre esas colecciones vienen algunas piezas, digamos, de la colección egipcia, propiedad privada del emperador, que se encontraban en Miramar. Sobre la colección egipcia, yo te puedo decir que, bueno, en un primer momento, Maximiliano consigue, en 1855, cuando él viaja a Egipto, una gran cantidad de piezas, apoyado por el consejero, bueno, por el embajador de Austria en Egipto, que sucede en Alejandría. Él se dedica durante muchos años a recolectar una gran colección egipcia. Y cuando la ve Maximiliano, bueno, queda maravillado y no conforme con ello, todavía va a convencer a la autoridad máxima de Egipto a que le ceda más colecciones. Y todas estas, pues, digamos, es lo que va a formar la primera colección de él, que no sabemos exactamente si son 3.500 o 1.700, y tampoco está claro, no se los regalaron, él los pagó. Pero teniendo en cuenta que él apenas en ese momento tiene 23 años de edad, hay muchas cosas que pensamos, que más bien quien las costeó fue su papá, el archiduque Francisco Carlos, y se los ha de ver regalado a su hijo, viendo el entusiasmo de este. Lo cierto es que, bueno, ya en México él, al ver, digamos, los objetos prehispánicos de aquí, se da cuenta de que hay una gran similitud entre la cultura prehispánica, digamos, de los antiguos mexicanos, y lo que él, digamos, ha visto en Egipto. Y entonces él piensa que sería bueno que los estudiosos de aquí de México, los mexicanos, hicieran estudios comparativos, y ver hasta qué punto, hasta qué punto, digamos, existe esta posibilidad de que en algún momento las culturas, pues, no sé, estuvieran unidas, y después se separaron, aunque fueran por muchos años de diferencia. Es por eso que él, en 1866, le va a pedir a su, bueno, a un especialista, a un egiptólogo, a Simón Leo Reynich, que regrese a Egipto, le da, digamos, una carta, le va a dar, una condecoración del águila mexicana y todo para el Pasha, que se lo lleve a nombre de él, con el propósito de conseguir más piezas, pero esta vez, ya no para que se queden en Europa, sino para que se vengan a México, o sea, que sea parte de la colección de México. Y él, además, cambia de opinión, en algún momento, él dice que si en un primer momento él estaba feliz de que poseía una colección privada egipcia ahí encerrada dentro de un palacio privado, pues ahora él, en México, piensa que toda la colección egipcia debería de ser expuesta aquí en México para que los mexicanos tuvieran la oportunidad de verlo, conocerlo, estudiarlo y hacer los comparativos necesarios para entender, digamos, pues el pasado de las culturas. Entonces, en 1866 se consiguen, yo no tengo el número exacto, pero se calcula que eran como 1200, 1700 piezas egipcias donde vienen sarcófagos, esfinges, bueno, una gran cantidad de piezas que este podría ser el que está destinado para ser el Museo Mexicano y llega, llega a Veracruz, o sea, el egiptólogo viene encabezando, digamos, la colección y al llegar a Veracruz se entera ahí, o lo enteran, mejor dicho, de que el emperador acaba de, bueno, llevaba ya unos días de haber sido fusilado en Querétaro. Ante esta noticia tan dramática, no lo piensa más y entonces da la orden de que ya no se desembarque nada y entonces el barco regresa y todo este cargamento va a llegar a Miramar, donde va a permanecer algunos años, incluso ahí se va a instalar un museo de egiptología, el curador va a ser Simón Leo Rennig y posteriormente de esta colección pues va a pasar a los inventarios de la Casa Imperial de Viena y hoy en día pues están repartidas las colecciones en este unas quedan en Miramar, muy pocas y la gran mayoría se encuentran en el Museo Etnológico de Viena. Muchas gracias, Amparo. Ahora vamos con Gerardo Taverela escrito sobre todo este proceso de compilación de piezas egipcias por parte de Maximiliano y todos los intríngulis diplomáticos por los que tuvo que pasar en Egipto y después su llegada acá la fundación del museo que por cierto fue en julio hacia finales de julio cuando se funda el museo Iván Maximiliano y Carlota a a la ceremonia me gustaría Gerardo que nos platiques cómo se va formando la la colección cómo va siendo Maximiliano inclinado hacia las culturas orientales pero básicamente hacia la hacia la egipcia y te lo pregunto a ti porque ayer que estábamos preparando la entrevista hablábamos de la de la mordida del pato que es esta metáfora que utiliza un estudioso francés de los de los jeroglíficos egipcios y a ti te mordió el pato y les dice este estudioso que la mordida del pato es venenosa porque a quien le muerde ya nunca deja de estudiar los los jeroglíficos tú eres uno de esos víctimas de la mordida del pato y me gustaría que nos platiques un poco cómo se va creando esta esta colección y se enlaza directamente a lo que Amparo nos acaba de comentar por favor claro que sí bueno pues sí este muy buena analogía esto del pato en egipcio antiguo bueno más bien es una oca se usa también se lee sa sa significa también hijo entonces este hecho uno de los títulos del faraón sa ra que significa el hijo de ra el hijo del sol y bueno en efecto hay que entender a Maximiliano también como un hombre de su época y en ese sentido también hay que ver que claro estamos en la segunda mitad del siglo XIX y qué es lo que había ocurrido ahora nosotros pensamos en la egiptología como una muy añeja tradición académica como una muy añeja digamos arqueología historia porque la egiptología tiene esa virtud que es una arqueología histórica porque tenemos fuentes primarias tenemos muchos textos grabados en las en las paredes en los templos en las tumbas papiros etcétera pero pues bueno recordemos que el auge por la egiptología inicia cuando es la campaña napoleónica a finales del siglo XVIII entrando el siglo XIX y bueno justamente es este la egiptología propiamente como tal puede surgir decirse que surge a partir de las campañas napoleónicas que bueno pues fue militarmente un desastre pero sirvió muchísimo para abrir el antiguo medio oriente hacia el mundo ¿no? entonces aquí viene también una cosa interesante ¿no? en Europa también tenemos Europa y bueno nos gusta como todo el mundo occidental ¿no? también tiene este vuelco hacia el romanticismo ¿no? entonces ya el neoclásico la forma de ver las cosas con los órdenes clásicos pues ya se estaba agotando de nueva cuenta y entonces bueno se vuelca la mirada justamente hacia ese exótico medio oriente ¿no? tiene un cariz bueno un cariz malo el orientalismo surge de esta manera los que nos dedicamos al estudio del antiguo medio oriente pues decimos que el orientalismo es más bien como la imaginación europea sobre lo que es el antiguo medio oriente más que a veces la verdad pero bueno pues Maximiliano obviamente estaba permeado como monarca ilustrado estaba permeado de todas estas ideas de todo este espíritu de la época ¿no? entonces claro ¿cómo se va a interesar él sobre todo por Egipto? bueno pues él va a ser como todos los nobles europeos el famoso Grand Tour el Grand Tour que va a ser nobles ingleses franceses austríacos ahora ¿no? el imperio austrohúngaro está en pleno en pleno auge ¿no? pues bueno se mandaba a los jovenzuelos ¿no? que antes de que antes de que asumieran sus cargos políticos públicos bueno pues a que se dieran una empapada de cultura del mundo ¿no? entonces pues así como que decían bueno pues para que sepa qué es lo que está ocurriendo en otras partes el Grand Tour se usaba mucho la usanza de ir a Roma y a Grecia ¿no? Roma y Grecia a admirar los vestigios del imperio romano de Grecia pero pues justamente con el descubrimiento el redescubrimiento vamos porque no es que se haya descubierto ya se sabía que estaba ahí ¿no? de el antiguo Egipto pues también se empieza a incluir en el itinerario de estos del Grand Tour y bueno no nada más para los nobles sino también mucha gente fue durante el siglo XIX a Egipto desgraciadamente eso también provocó el expolio este digamos este inmedido de Egipto ¿no? hay una obra muy buena si ustedes luego la pueden ver del arquílogo Brian Fagan que se llama este bueno en inglés se llama The Rape of the Night o sea está así como más rudo se llama El saqueo del Nilo y nos cuenta toda esta historia del siglo XIX este pues de todo que básicamente se veían ahí en una en Lilo en una embarcación y se veían los austriacos los alemanes los franceses los ingleses y pues se tomaban el té y platicaban ah usted que se va a llevar ahora para Alemania no pues yo me voy a llevar la pared del templo esto yo me voy a llevar unos cuantos sarcófagos ¿no? entonces muy de caballeros pero pues era el saqueo indiscriminado que también bueno en México nos pasó también bastante ¿no? pero bueno ¿qué es lo que va a ocurrir? Maximiliano llega en un momento muy interesante de esta gran historia digamos del siglo XIX Maximiliano cuando hace el gran tour justamente se va muy jovencito todavía no sé de veinteañero ¿no? entonces bueno pues literalmente también le muerde el pato de los ferroviúficos ¿no? queda maravillado lo sabemos por la correspondencia que tienen y bueno ¿cuál es la historia? esto es muy interesante ¿no? también hay que ver el cariz político es que él llega efectivamente como dijo Amparo llega pues obviamente con todas las cartas diplomáticas con el embajador del imperio austrohúngaro que estaba en Alejandría pero bueno a él no le interesaba solamente en realidad la gente nada más se quedaba en Alejandría y Valcailo que es la capital ¿no? no ya los muy aventureros empezaban a ir hacia el sur a Luxo y lo demás porque todavía se consideraba que eran lugares así medio indómitos ¿no? este habían correrías recordamos también Egipto en esta época es parte del imperio otomano y entonces se está gobernando con un Kedive un Kedive que es un virrey es un virrey que le tenía que rendir cuentas al sultán en el imperio otomano entonces llega Maximiliano llega al Cairo eso es bien interesante tenemos ya se pudo reconstruir cómo fue la historia que es mucho más fina en ese sentido la visión llega al Cairo y entonces él se entrevista con Said Pasha Said Pasha es el sobrino de Mohamed Ali Mohamed Ali ¿quién fue? no, no fue el boxeador este Mohamed Ali fue el el gran Kedive de Egipto el gran virrey porque Mohamed Ali lo que va a hacer es que él va a querer digamos modernizar Egipto ¿no? entonces ¿cómo lo logra? Mohamed Ali le toca estar en la época cuando son los grandes descubrimientos 50 años cuando estaban terminando las campañas napoleónicas y entonces él ve como moneda de cambio las antigüedades ¿no? entonces hay unas historias buenísimas que nos dice que llegaban este ingenieros a este ¿cómo se llama? a darles presas a darles este nuevos inventos inclusive el obelisco que está ahora en la Plaza de la Concordia en París Mohamed Ali lo cambia por un reloj ¿no? entonces los franceses llegan dicen es que tenemos un gran reloj para que lo ponga usted o gran o gran rey en su nueva mezquita de alabastro que está justamente en la mezquita de Saladino le dan el reloj dicen nunca funcionó el reloj no venía no venía bien calibrado y pues en intercambio se lleva el obelisco de Ramsés II que sigue en la Plaza de la Concordia ¿no? los egipcios siguen diciendo que fue un cambio bastante desafortunado ¿no? pero aquí que pasa una cosa muy interesante llega después Mohamed Ali ya era grande muere hay todo un rollo de sucesión como todas las cortes ¿no? quien toma el poder es su sobrino ¿no? y ¿qué es lo que ocurre? bueno pues año un poquito antes el mismo Jean-François Champollion quien fue el que el que ayudó a descifrar el que con la piedra Rosetta que no fue lo único que sirvió para descifrar había mucho trabajo Jean-François Champollion incluso le dijo a Mohamed Ali y después a los sucesores dice por favor señor pare usted del expolio o sea están quedándose Egipto sin nada ¿no? o sea los europeos el mismo siendo francés dijo los europeos se están llevando todo no se está estudiando no le va a quedar nada al pueblo egipcio ¿no? entonces se da la orden muy interesante de que se prohíba ahora sí que se salgan las antigüedades la importación propiamente dicho y se manda eso es bien interesante se manda a que todas las excavaciones arqueológicas legales y legales y todo todo se concentre en un solo lugar y fíjense se va a crear el primer museo de Egipto Egipto no tenía museos en ese momento incluso pensemos en el siglo XIX los museos son un fenómeno más o menos digamos nuevo la consolidación de los museos nacionales y entonces bueno Zahid Pasha dice que se cree primero Muhammad Ali que se cree un museo en los jardines de Azbaquella los jardines de Azbaquella son hagan de cuenta como el Chapultepec que nosotros en la ciudad es un gran jardín central que está ahí en el Cairo y entonces no tenían un castillo bonito en ese momento entonces dicen bueno vamos a crear un museo en los jardines de Azbaquella y entonces bueno tenemos que se contratan varios ingenieros se crea una especie de galerón desgraciadamente de eso no hay demasiada información no quedó nada se desmonta y hay que ser sinceros Zahid Pasha no estaba realmente interesado en la arqueología y la historia él estaba leyendo su biografía y todo él estaba interesado en criar caballos árabes de pura sangre ¿no? eso era su rollo ¿no? entonces ¿qué es lo que pasa? se desmonta este museo provisional en los jardines de Azbaquella y se traslada toda esa colección de miles de piezas miles ya había miles a la ciudadela de Saladino ¿no? la ciudadela de Saladino de Salahadín Salahadín es el nombre original y entonces esta era una ciudadela justamente funda Saladino antes estaba en las afueras del Cairo ahora ya esta parte del centro igual que en México ha crecido tanto y entonces se concentra en un edificio de la ciudadela todavía no sabemos exactamente en cuál tengo mis mis sospechas que fue en un palacio que tiene unos unos este galerones así enormes ¿no? ¿qué es lo que ocurre? llega Maximiliano jovencito y al momento de que ve esa colección maravillosa de piezas o sea que era iba a ser el germen del museo del primer del museo primero es el museo de Bulac y luego el museo del museo del Cairo de Tajir ahora los ajavibis andan haciendo un nuevo museo el Gran Egyptian Museo eso ya sobre historia lo platicaremos después entonces al ver esas miles de piezas pues bueno Zahid Pasha le dice le gustan ¿no? son cosas de la época de la herejía de la gentilidad recuerden Egipto es un país islámico en el islam todo esto se ve como idolatría entonces Maximiliano maravillado porque él ya había tenido el primer acercamiento con el Ossimon Ranch que era este egiptólogo vienés que va a ser una de las piedras angulares de la egiptología entonces Zahid Pasha dice se las regala ¿no? claro se las regalo ¿por qué? porque ellos querían tener el apoyo del imperio austro-húngaro obviamente para ya quitarse el yugo de los franceses y de los ingleses ¿no? hasta siglo XX en 1954 cuando es la intermitencia de Egipto desde el siglo XIX cuando le están herviendo el canal de Suez pues obviamente los buenos dividendos que estaban llegando era por el control del canal de Suez entonces ¿qué es lo que obviamente Zahid Pasha es un movimiento político dice bueno pues está este junior está es el hijo del emperador este Franz Josef entonces bueno pues si le regalo quedo bien con él le doy un regalo un magnánimo regalo pues me voy a ganar el favor del imperio austro-húngaro y seguramente la petición vendrá después oiga pues vamos a aliarnos y ayúdenme usted a sacar a los franceses y a los ingleses y nos quedamos con todo ¿no? obviamente Maximiliano sabemos lo sabemos por su personalidad por su por su epistoleario y todo pues él no estaba tan interesado en esas cosas políticas obviamente niño con juguete nuevo niño con miles de juguetes nuevos feliz pues obviamente no voy a decir que no en es llevan todo y se lo llevan a Miramar al castillo de Miramar que está en Trieste ¿no? entonces tenemos de hecho el castillo de Miramar hay una cosa que también se hace falta investigar un poco más se manda a hacer los planos del castelleto entonces estaba el castillo y se manda a hacer un castelleto y parece ser que era para albergar esta colección realmente nunca se expone ¿no? se quedó siempre en cajas pero cosa interesante Maximiliano le pide a Leo Simon Reich le dice oye pues tú eres mi mi egiptólogo de cabecera pues acabo de traer esta colección pues estudiamela ¿no? estudiamela y Leo Simon Reich presto pues obviamente hace el catálogo hace todo el estudio de esta colección que es lo que tenemos obviamente pues de documentación de esta colección que pues después vino a México exactamente bueno vino a las costas de México a las costas finalmente no llegó pero también la otra parte interesante que me gustaría tocar simplemente para dar un poco de contexto a quienes nos oyen es que en la primera mitad del siglo XIX con la idea romántica de la arqueología se empieza a ver en México a las culturas antiguas como el Egipto americano entonces esta idea que platica Amparo de ir haciendo comparación tiene sentido pero ya no como un discurso romántico sino como un discurso científico porque lo que busca Maximiliano y busca también Napoleón III es que haya una comisión de científicos aquí que vayan a distintos lugares en estos de estos científicos hay de toda índole este desde Brasser hasta hasta Bobán y algunos otros buscan básicamente códices eso también es interesante porque esta parte de la egiptología y de el estudio de lo americano tiene que ver con las lenguas tiene que ver con la escritura con el arte de la escritura lo que les interesaba era menos lo monumental y más la escritura estoy pensando por ejemplo en aquel exhibición en Londres en 1825 que se llevan los códices para allá pero también están estudiando la a Champollion y están estudiando las las piedras y los jeroglíficos egipcios lo que les interesa es el arte de la escritura como una de las características de lo humano de la gran civilización humana es decir a partir de la escritura estamos hablando de historia todavía hemos heredado mucho de esta concepción del pasado y todavía pensamos en la prehistoria como anterior a la escritura y a la historia como una referencia a partir de que se pueden escribir cosas y eso nace con la expedición de la que platicabas de Napoleón militarmente muy mala pero desde el punto de vista de la búsqueda del pasado egipcio con la perspectiva moderna resultó muy buena y quiero decir la perspectiva moderna porque Egipto siempre causó inquietud no sólo desde los tiempos romanos y Cleopatra y todo esto que hemos ya conocido muy tamizado por Shakespeare por un lado y por Hollywood por el otro pero les interesaba mucho Egipto pero también en la edad media estoy recordando al Abad Sujer que tiene vasos egipcios y los convierte en pues en esculturas y en figuras cristianas y la la idea del monaquismo eremita que es la Tebaida porque es donde nace la idea de los ermitaños que se retiran para estudiar las escrituras y para adorar a Dios estamos hablando de muchos siglos antes de la llegada del pensamiento musulmán y de la y de la égira entonces Egipto acaba siendo realmente un corazón cultural este Gerardo y eso es lo que trae Maximiliano y Maximiliano siente que tiene la oportunidad de hacer las dos cosas de estudiar al Egipto antiguo y estudiar al Egipto americano y si lo amarras con lo que acaba de platicar los Amparo de hacerse heredero del imperio de Moctezuma es decir hacer una línea que va desde Moctezuma y los Habsburgo hasta él entonces empieza a tener mucho sentido el por qué fundar un museo como un instrumento de la memoria tangible en donde efectivamente estuvieron también códices y escrituras pero ahí sí ya muchos objetos que hablan de este encadenamiento imperial platícanos un poquito de la fundación del museo acá en México porque nosotros hablamos del museo imperial pero yo recuerdo que tú tienes un título que me parece que es el correcto que es el nombre real del museo en tiempos de Maximiliano sí bueno es interesantísimo justamente este periodo Maximiliano tiene una virtud que hace debemos recordar también la génesis del museo del museo nacional y poco antes obviamente era parte de la real y pontificio universidad entonces aquí había un problema que era que este museo bueno las fechas de fundación 1825 incluso todavía hay toda una discusión que si existía otro museo en la calle de Plateros y que si existía parece ser que existió una especie pues no de museo también ojo hay que tener en cuenta que la palabra museo en el siglo XVIII por ejemplo dice Museo Boturini museo de otras cosas también se entendía a la congregación sobre todo de manuscritos o sea de códices de lo demás entonces decía que ese era el museo no era como una institución pero bueno estaba resguardado en algún lugar entonces ¿qué es lo que va a pasar con Maximiliano? de hecho es muy criticado pero al mismo tiempo hay que verlo con otra óptica para eso estamos los estudios ¿no? él decide separar el museo de la universidad inclusive pues manda cerrar la universidad ¿no? este también bueno su antagonista Juárez también lo hace tampoco vamos a a decir que uno es malo uno lo hizo y el otro no o sea también se cierra la universidad por muchas razones porque ya saben cómo somos los universitarios y los de ciencias sociales ¿no? entonces bueno pues se mandan cerrar se mandan cerrar este la universidad pero Maximiliano ¿qué es lo que hace? entonces inclusive yo les digo a mis compañeros agradezcanle al güero austriaco hippie que nosotros estamos aquí en Moneda 3 porque él justamente ve que exactamente recuerden que el museo el museo de la universidad el museo no era un museo público era un museo que solamente se accedía por cita o sea nada más te atendían un ratito era solamente para algún estudioso que quisiera ver y bueno pues hasta nos narran muchos de las de las este de las crónicas de la época que era pues eso sí heredamos siempre como muy burocrático ¿no? tenías que llevar la carta del rector y el sello y bla 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 entonces no era un museo que estuviera abierto al público Maximiliano ¿qué es lo que hace? ¿no? al separar el museo y recuerden que el edificio de la Real Pontificio Universidad es ahora ya no existe ese edificio es ahora donde está el edificio de la Suprema Corte o sea al otro lado de Palacio Nacional entonces bueno pues para trasladar todas las piezas que había a Moneda 13 él se da cuenta que la Casa de Moneda recuerden que era la Casa de Moneda ahí justamente en la calle entonces se traslada a el apartado que es ahora el Museo Nomismático Nacional cuando puedan también visitarlo vayanlo es una maravilla verlo en la tiene maquinaria del siglo XX pero nos da muy buena idea ¿no? entonces se da cuenta que este edificio que justamente está a un costado del Palacio Nacional evidentemente porque era el lugar donde se acullaban las monedas todas las monedas columnarias anduvieron por todo el mundo y entonces el edificio queda vacío se utiliza para muchas cosas para sede de la Suprema Corte para estación de bomberos para correos entonces no Maximiliano se da cuenta que pues este bello y noble edificio pues necesitaba podía transformarse en un museo y aquí es lo importante ¿no? él al momento de que hace todo este traslado de todas las piezas el pobre Maximiliano también pobrecito se lo como diríamos ahorita se lo chamaquearon varias veces porque pues le cobraron una cantidad este había veros arquitectos que raro que los arquitectos hagan eso este que le cobraban y le cobraban y le cobraban de más que no pues es que el presupuesto ya se salió y que no me van a matar sí bueno bueno no diremos no diremos los nombres para que no haya problemas ¿no? entonces bueno pues con mucho incluso sabemos que mucho de las arcas las guiasmadas arcas de la nación se va en eso e incluso Maximiliano pone de su propio bolsa ¿no? de su propio pecunio para el museo le importaba él era una cosa que le importaba muchísimo le manda le manda incluso cartas a su hermano y a su padre diciéndole diciéndole que el famoso Penacho de Moctezuma que no es Penacho es de Moctezuma pero bueno así que regresara dice está como una curiosidad nosotros lo tenemos ahí en Viena como una curiosidad y aquí sería un símbolo claro también tiene su casa es un símbolo de que el imperio de Moctezuma está regresando él literalmente invistiéndose como el nuevo Moctezuma ¿no? pero al mismo tiempo dándoselo para que lo pueda apreciar todo todo el público y aquí viene la digamos la vuelta de teoría interesante ¿no? cuando él inaugura el museo lo primero que dice es museo público museo público de etnología historia arqueología historia y todo era un museo universal o sea era un museo que justamente como nos dijeron traía también colecciones de naturalística colecciones de todo ¿no? o sea era también un museo del momento es todavía un Wunderkrammer ¿no? un gabinete de maravillas curiosidades sí sino todo lleno ¿no? en este caso hay que entenderlo de esta manera ahora los museógrafos museólogos se horrorizan pero bueno pues es que así era era un gabinete de curiosidades un gabinete de maravillas ¿no? entonces pero aquí lo importante es esto que Maximiliano lo funda como museo público ¿no? y es que sabes que también Gerardo además de que el museo cuando estaba en la antigua universidad que era la plaza el volador donde hoy está la suprema corte en realidad no era más que un depósito de cosas se funda efectivamente con el antiguo museo indiano de Boturini con algunas piezas de las islas de sacrificios etcétera hay un libro del profesor Miguel Ángel Fernández historia de los museos en México que es indispensable que lean que conozcan nuestro público para que sepa cómo se fueron desarrollando las ideas museísticas pero el traslado al costado norte del Palacio Nacional se vuelve un hiato fundamental porque después ahí están todos los museos y cuando se funda el INA ahí es a donde está la sede del Instituto Nacional de Antropología e Historia pero regresamos un poquito al periodo de Maximiliano si bien Maximiliano es ferviente y convencido de que la historia es el fundamento de su gobierno también Juárez en esas mismas fechas Juárez esconde y pide que resguarden el archivo de la nación en la cueva del tabaco o sea si es importante que pensemos que está en un contexto de guerra de guerra civil y de una guerra de invasión entonces el hecho de que Maximiliano no pueda armar todo y que lo chamaqueen no solo los arquitectos los mismos militares franceses que eran los encargados de hacer las cosas y los de las comisiones científicas de las cuales ahorita Amparito nos va a mencionar algunos la idea de Maximiliano de crear estos jardines y acaban siendo pues muchas ideas y muchos proyectos pero quedan solo dos el del castillo y el de el de Cuernavaca en fin en fin ahí es a donde queda esta idea de que no puedes fundar un gobierno si no tienes una historia no tienes una historia que te respalde antes de pasarle la palabra Amparo quiero hacer un intermedio les recordamos que el tema en esta ocasión son la visión y la vocación coleccionista de Maximiliano y la fundación del museo y que tenemos la presencia de la historiadora Amparo Gómez Tepeci Cuapan y del arqueólogo Gerardo Taver ahora sí Amparito te paso la palabra para que nos platiques sobre las comisiones científicas que traían Maximiliano y los franceses de Napoleón III Bueno hablar de la comisión científica y de la Academia Imperial de las Artes son dos cosas la primera fue fundada por Napoleón III en el mes de febrero de 1864 y estaba integrada digamos por bueno por sabios mexicanos pero también en su gran mayoría por sabios franceses y bueno estos la comisión científica se va a conformar en 10 grandes apartados donde iban a atender asuntos de la minería biología arqueología y todo lo de histórica en fin pero pero había muchas quejas de los franceses entre ellos este el abate bubu que se quejó él quería ir a hacer excavaciones en Yucatán en Quintana Roo especialmente y ahí se encontró con la oposición de la gente y diciendo pues que que no que lo que pasa es que ellos estaban haciendo ese tipo de trabajos o pretendían hacer excavaciones para después robarse las piezas y lo tal que prefirió dejar las cosas en paz y se regresa y viene a México habla con Maximiliano bueno le da a conocer todos los problemas que tuvo en el sureste y Maximiliano le dice bueno pues él lo iba a ver iba a hablar con el comisión imperial el comisario imperial de allá de Yucatán para que se solucionaran los problemas esto no va a llegar a nada el comisario todavía es peor hay mucho hay mucho celo hacia los franceses y esto pues va a disgustar bastante por otro lado también tengo que decir que la comisión científica francesa pues no hace ninguna invitación oficial al emperador Maximiliano o sea como que todos los trabajos que se están implementando en la república pues están controlados por Aquiles Basen aquí en México pero a Maximiliano ni una palabra entonces Maximiliano por lo que se ve en vez de hacer una reclamación lo que va a hacer es fundar la cadena imperial de literatura en México y esto bueno lo va a hacer lo va a crear el 10 de abril de 1865 y finalmente se va a implementar en el mes de julio con una característica aquí no hay ningún elemento francés todos los sabios son mexicanos y van a atender solamente tres puntos o sea atender el problema arqueológico paleontológico e histórico unos otros van a atender el problema de la minería otros más van a sobre botánica en fin este y bueno va a empezar a rendir frutos quien va a presidir esta comisión mexicana es el historiador José Fernando Ramírez y bueno pues dentro de esto o sea que hay dos comisiones científicas que están trabajando la francesa digamos y y y la cadena imperial de Maximiliano creo que ambos rinden frutos pero Maximiliano finalmente está muy contento porque en el otro grupo él se reúne lo llegan a invitar a las reuniones acude puntualmente y se da cuenta que efectivamente están trabajando y y bueno se da este y ahí plantea la necesidad también de que los especialistas a nivel nacional empiecen a recabar todos los testimonios arqueológicos que encuentren así como minerales todo esto para enriquecer el museo eh imperial de México y y así bueno empiezan a trabajar el el que se encarga de de la botánica es Dominic el famoso señor que se dedica a recolectar una gran cantidad de insectos y de mariposas pero también están eh pues varios científicos entre ellos el mismo médico médico de cabecera de maxillano el doctor semeleder están este el doctor eh de apellido de apellido de río de la loza en fin hay hay científicos y bueno en este grupo también van a estar eh gente más conocidas como Manuel Orozco Guerra Joaquín García Casvalceta este en fin o sea y todo mundo eh empieza digamos a pues a reunir eh o por lo menos informar de que en tal lado hay hay vestigios arqueológicos visitan varias veces Teotihuacán van este a Xochicalco en fin hay hay una hay una fiebre digamos de reunir los testimonios históricos y durante este momento también Maximiliano va a aprovechar pedir a su hermano el emperador Francisco José a que le devuelva a México el penacho de Moctezuma el chimali y la segunda carta de relación que se encuentran allá en los repositorios de Viena alcanzan a llegar solamente dos piezas el chimali y la carta de relación el penacho quedó pendiente porque los mismos científicos de allá de Viena argumentaron de que bueno pues el penacho no estaba tan en buenas condiciones para trasladarlo entonces que le iban a dar un tratamiento que no sé qué hicieron largas el asunto y entonces solamente a México van a llegar esas dos piezas este una de ellas se conserva aquí en el Museo Nacional de Historia y se exhibe en una de sus salas que es el el chimali la carta de relación de Hernán Cortés pues yo tengo entendido que se encuentra en los repositorios de la Biblioteca Nacional de Antropología y el penacho pues continúa en Viena en el Museo Tecnológico este y bueno además de digamos además de preocuparse por todo este tipo de trabajos y fomentar la o sea el ferrocarril fomentar los telégrafos arreglar caminos este ver de qué manera traer a gente de otros países para que este vengan a a este bueno hacer producir tierras en México para que para que la la economía mexicana empiece a mejorar y los mexicanos también aprendan otras técnicas que seguramente desconocen de las que se aplican en Europa y con esto bueno pues también le va a dar la tarea a sus jardineros de que se encarguen de embellecer el Palacio Imperial de Chacultepec y ahí le va a tocar a Bishem Nectel que es un pues es un botánico egresado de la universidad es un jardinero este especializado que primero va a trabajar en en la croma una propiedad de Maximiliano y Carlota después va a llegar a Miramar un tiempo y cuando Maximiliano y Carlota se vienen a México lo invitan y se viene con ellos y aquí va a trabajar y justamente es el que va a ejecutar el jardín aéreo que se encuentra hoy en día en el Alcázar Maximiliano también va a pretender rescatar el Palacio de Hernán Cortés en Cuernavaca y también pide que le hagan varios proyectos para mejorar el edificio arquitectónicamente y embellecerlo con hermosos jardines fuentes en fin hay algunos proyectos que se hicieron con este propósito pero pues no no se llevaron a cabo y él tuvo que conformarse con instalarse en el Jardín Borda donde encontró pues curiosamente una gran variedad de plantas o sea y una gran abundancia de agua una alberca y entonces bueno pues así como que dijo bueno mientras mientras se logra arreglar algún día el Palacio de Cortés se queda a vivir en Cuernavaca no vivir permanentemente porque ellos tenían que viajar constantemente iban y venían cuando Maximiliano iba a Cuernavaca Carlota se quedaba como regente luego Carlota se iba a Cuernavaca unos días y el que se quedaba aquí era Maximiliano todo esto sucede de lo de Cuernavaca a partir del primero de enero de 1866 no antes o sea que realmente estuvieron muy poco porque en julio del 66 Carlota se va a Europa a pedir apoyo a Napoleón y no regresará y Maximiliano se queda solo y vamos a ver que el pues el el segundo imperio mexicano se empieza a descomponer y se empieza a caer en pedacitos ya no cuenta con el apoyo de Napoleón III ya existe la orden de que el ejército mexicano el ejército francés tiene que salir de México y bueno entonces la este al final pues ya sabemos que Maximiliano se queda solo y más tarde se va a enterar que Carlota pues va a estar siendo atendida por un por el director del manicomio de Viena ahí entiende el gran problema que padece su esposa y entonces él definitivamente busca una salida y lo que quiere es salir del país pero no salir huyendo y entonces él va a buscar al presidente Vento Juárez le va a mandar una carta y le propone que hagan un plebiscito y que el pueblo decida él buscaba una salida o sea sabía perfectamente que el pueblo iba a apoyar a Vento Juárez y no a él sin embargo el presidente Juárez jamás le contestó él seguía esperando y con esa ilusión todavía se puede decir que salió de México y se fue a Querétaro esperando que la carta de Juárez llegara le vuelve a escribir otra más y tampoco tiene respuesta en la segunda carta le propone que definitivamente simplemente lo deje llegar a Veracruz o a Tuxpan para que se embarque y salga de México pero no hay respuesta y lo que vamos a bueno a ver después es el 15 de mayo va a caer Querétaro y el 19 de junio tras un proceso pues las leyes mexicanas van a decidir que ellos Maximiliano y sus generales Miguel Miramón y Mejía van a ser pasados por las armas bueno aunque esa es ya la otra parte de la historia que conocemos en febrero del 67 salen los objetos que tiene Maximiliano aquí en el castillo Chapultepec y llegan hacia el golfo pero nunca alcanzan a salir todos ahorita vamos a cerrar ya el programa con el desenlace de esta historia pero me interesa más el desenlace de la historia de los objetos antes de volverle a dar la palabra al arqueólogo Taber me pide Gaby que alcancemos a aclarar algunas cosas por ejemplo la palabra chamaquear que ahorita Gerardo y yo estamos hablando muy coloquialmente de que los franceses chamaquearon a Maximiliano y probablemente una buena parte de nuestro auditorio no sepa qué quiere decir eso quiere decir que le vieron cara de niño viene de la palabra chamaco que es hablar coloquialmente de un niño y entonces chamaquearlo es verle la cara de tonto verlo como si fuera un menor de edad entonces creo que lo quisieron ver así pero no fue así nunca se dejó manejar como un títere ni de los científicos de aquí de Francia ni tampoco de Maximiliano y eso está demostrado no pero ok y la otra es que de lo que está hablando Gerardo es de el sueño universalista de Maximiliano es decir de esta idea de crear en su museo una visión universal de la historia donde se comparara como bien había dicho Amparo hace un rato la antigua cultura egipcia con la cultura americana con el Egipto americano y finalmente que la mordida del pato del que estábamos hablando al principio es una metáfora del francés Christian Jacques que escribe un libro hermoso que se llama el enigma de la piedra que se nos recomendamos abiertamente a todos los que estén interesados en saber sobre los jeroglíficos egipcios vamos a tratar de cerrar esto cómo termina esta historia del regreso de las piezas de Veracruz a Europa Gerardo bueno como ya bien lo menciona Amparo y lo han mencionado todos bueno pues eran estas peripecias que tuvo el segundo imperio antes antes para terminar cómo es el colofón digamos hay que hay que remontarnos pues justamente al momento que yo creo que tuvo eso no lo podemos saber exactamente pero si ha de haber sido una epifanía para para Maximiliano cuando él recorría los los este las las salas las galerías de Moneda 13 ¿no? de este gran edificio de la antigua Casa de Moneda pues seguramente en ese momento él él se le vino a la mente ¿no? o sea dijo ah pues recuerdo la colección egipcia que me regalaron cuando tenía estaba allá y fue justamente cuando le dijo a Simón a Leo Simón Reich lo mandó lo mandó a Egipto y como lo dijo Amparo costó costó bastante dinero bastantes florines aunque no tanto como si uno hace la conversión pero no tanto aún para la época y quiso traer más entonces yo lo pongo como colofón en mi texto digo ¿en qué lugar de la multiatálica Casa de Moneda? no digo él se preguntó que los Necher Necher es Dios en Egipcio y los Númina los Necher de Egipto y los Númina de la Náhuac no podían convivir y podían dialogar ¿no? entonces en ese sentido recuerden nosotros en el Instituto Nacional de Antropología e Historia hemos hecho exposiciones de estas la de Isis y la Serpiente Emplumada ahora tuvieron que pasar ya más de 150 años para poder hacer esas cosas ¿no? pero ¿qué es lo que ocurre? pues fíjense el ejemplo que podemos tener y me gusta mucho mencionar esto de las galerías las grandes salas porque tenemos digamos una fuente gráfica de la época cuando regresa pues bueno no llegan a desembarcar la colección imagínense se llevó en un carguero a Veracruz y cuando llegan pues ya estaban estaban fusilando en el Cerro de las Campanas a Maximiliano pues se queda el carguero pues ¿qué pasó? ¿no? o sea probablemente yo digo tal vez si Juárez se hubiera enterado que hubieran llegado esas piezas probablemente hubiera dicho que sí ingresaran al país o que hubieran sido traídos a la capital pero bueno eso no lo sabemos no sabemos si Juárez se enteró que estaba ese carguero o no pues obviamente ¿qué es lo que pasa? regresa a Trieste ¿no? ese carguero regresa a Trieste y desembarcan otra vez las cajas en Trieste ¿no? entonces la colección egipcia de Maximiliano que ya era de unas miles de piezas que primeros le había dado Zahid Pasha y otras miles de piezas eran cerca de mil setecientas piezas en total más otras las miles de piezas de antes eran como tres mil piezas imagínense la cantidad de cajas que era bueno pues regresan a Trieste y se quedan de hecho en Trieste bastantes años ¿no? ¿por qué? porque incluso en Viena fíjense lo irónico y lo pues digamos lo visionario de Maximiliano Maximiliano había creado el museo público en México mucho antes que en Viena hubiera un museo como tal un museo público es ya su hermano que crea el Conestres Museo el Museo de Historia del Arte que entonces pues se acuerdan ah claro pues mi hermano su colección egipcia ahí sí bueno ya lo mataron en México pero está ahí en Trieste tráete las piezas de Maximiliano a Viena y ahora lo podemos ver este que incluso son parte de la arquitectura es decir había columnas se trajeron columnas papiliformes enormes ¿no? que son parte de la sala egipcia y la sala egipcia bueno déjenme decirles es una maravilla porque es esta sala muy museográfica está pintada como si fuera el techo de la tumba de Sete I tiene las escenas de varias de varias de las tumbas egipcias y bueno sarcófagos si queremos saber lo que iba para México tenemos que ver las primeras salas egipcias del Kunsterismusión ajá este museo en Viena y eso y curiosamente ajá se parecen mucho a las a las salas del museo de la de las nacionales de las culturas del mundo ahora ¿no? yo siempre digo mira pasillo largo techo alto pasillo largo y techo alto que tenemos aquí ¿no? entonces pues hasta la idea museográfica era esa ¿no? era como ponerla en este lugar en este lugar entonces ¿qué es lo que ocurre? tenemos una está ahí en el en el en el artículo si quieren con mucho gusto luego se los compartimos también este son unas litografías de Carl Goebel que va a ser un un litografista y pintor bienes que él acude a las inauguraciones del museo de historia del arte y hace unas acuarelas y unas litografías muy bonitas y eso nos da una idea justamente ¿cuál era la idea de Maximiliano? ¿no? tener esta gran galería llena de sarcófagos lleno de ushaptis llena de ushaptis son figurillas funerarias de amuletos de todo lo demás ¿no? sí claro todavía con un sabor de estos de gabinete de maravillas de Wunderkramer pero lo interesante ¿no? es que eso es como digamos oníricamente nos puede dar la idea de cómo iba a ser las salas de Egipto ¿no? aquí lo importante creo también una cosa que a mí me pareció una pues un gran una gran revelación es que Leo Simon Reins este porque él llega a México y él mientras espera a que la colección porque él llega un poco antes entonces él espera a que llegue la colección él estuvo en la Ciudad de México en la calle de Moneda y entonces pues para ahora sí que para él iba a ser el curador el curador de la sala de Egipto y entonces él se pone a estudiar él era muy bueno en lingüística entonces se pone a estudiar y es un egiptólogo el otomí y él mismo se da cuenta que el otomí dice es que el otomí es la lengua originaria del centro de México no es el náhuatl ¿no? cuando todo el mundo pensaba que el náhuatl ya sabemos que el náhuatl viene del norte ¿no? entonces bueno pues hace unos aportes bien interesantes que desgraciadamente no son tan conocidos porque pues claro en el momento en que ya ocurre que el ejército el ejército sale el ejército francés sale porque bueno ya estaba la guerra Napoleón III contra el imperio nuestro húngaro y todo un rollo pues a Maximiliano lo dejan solo y todos estos William William Mac Leo Simón Reins todos estos científicos que en realidad tomaron la bandera del imperio del segundo imperio mexicano querían que en México hubiera estas colecciones pues sí tienen que salir corriendo ¿no? o sea con sus propios medios se van a ver a cruz por fortuna ellos no los detienen no hay problema y pues incluso Leo Simón Reins pues ya muere de grande muere después de la primera guerra mundial y se convierte en una de las piedras angulares de la egiptología no solo austriaca sino de todo el mundo ¿no? entonces pues creo que estos personajes yo creo que en ese sentido creo que es inagotable el periodo los cuatro años pues sucedieron tantas cosas ¿no? hubo una encrucijada de tantos caminos ¿no? que convergieron en México que bueno pues todavía nos sigue dando para mucho ¿no? claro pero sí se veía con esta idea de la comparación probablemente en esto de que los cartagineses habían venido y que que habían los mayas incluso los mayas se les estudiaba de esta manera reino antiguo reino medio reino nuevo pues como los egipcios ¿no? claro sabemos ahora absolutamente nada que ver ¿no? pero era también el espíritu de la época pero evidentemente aquí creo lo importante si se ve que Maximiliano él buscaba más del enamoramiento romántico por el oriente y digamos por las culturas prehispánicas él buscaba un estudio científico ¿no? nos lo muestra que Leo Simón Reins un egiptólogo profesional haya sido contratado para hacer esto y que el museo y como lo vuelvo a repetir el museo público que fue el conocimiento abierto para todos ¿no? entonces claro esas ideas después de que cae el segundo imperio mexicano pues son retomadas obviamente por los académicos mexicanos y pues yo creo que sí le debemos mucho a nuestras instituciones públicas en la actualidad le debemos parece que no no hay que satanizarlo le debemos mucho también este periodo a estas ideas universalistas ¿no? entonces ahora en la actualidad yo creo que eso es una cosa importante los museos nacionales el museo de historia el museo de antropología el museo de las culturas buscamos tener estas miradas transversales ¿no? no solamente ya hay pues es que ¿qué pasaba en México? ¿no? o sea sino también tener una mirada transversal y creo que eso pues creo que Maximiliano hubiera estado muy contento viendo esas cosas gracias Gerardo Amparo además de que queda la idea de un museo público retomada por la república es decir no se cierra nuevamente hacer un gabinete exclusivo sino que queda la vista al público y además queda también en el edificio en el que se fundó en julio ya vi la fecha el 6 de julio de 1866 es cuando se funda el museo público y en un aniversario de Maximiliano sí quiero que nos platiques eso ¿qué pasa con el museo? y después si nos puedes contar muy rápidamente ¿qué sucede con las comisiones científicas cuando cae el segundo imperio? bueno las comisiones científicas a la caída del imperio van a continuar con su trabajo aunque digamos en un principio pues parecía todo muy normal pero poco a poco les fueron quitando presupuesto hasta prácticamente desaparecerlos y los que seguían estudiando pues lo hacían ya solamente por digamos los más este interesados digamos ya con sus propios medios desplazarse adquirir adquirir algunas piezas en fin pero ya ya no contaban con el apoyo del gobierno como lo tuvieron en ahora sí que en los tiempos del segundo imperio mexicano y y de esto bueno vamos a encontrar que o sea la comisión científica de México es va a sufrir digamos este tipo de de problemas con Juárez se van a integrar el museo no desaparece el museo simplemente deja de ser el museo imperial y va a ser museo de la republicano o museo de la república algo así este o sea le da otro nombre el gobierno de Juárez y continúa pero desde luego ya con otra visión o sea no es precisamente la que la que traía en mente Maximiliano y bueno curiosamente muchísimas de las piezas que se estaban reuniendo pues se fueron dispersando no sabemos exactamente a dónde fueron a parar muchas de ellas entre ellos la carta de relación de Hernán Cortés este hubo algunos años que que nadie sabía qué pasó y curiosamente regresó a Viena y de Viena tuvieron que volver a negociar para devolverle y hoy se encuentra en México nuevamente y así como como digamos como ese ejemplo pues seguramente que muchas piezas corrieron la misma suerte hay un personaje que también estuvo muy cerca de Maximiliano que es un arqueólogo francés que Maximiliano confió mucho en él y le dio la tarea de reunir o de piezas prehispánicas y él pues sí las iba reuniendo pero solamente unas cuantas le iba entregando al emperador y muchas de ellas él las fue reuniendo para para su colección y hoy se tiene noticia de que algunas de las piezas que le entregó a Maximiliano eran realmente copias porque los originales se las llevó a Francia y todo lo que está en digamos lo que llegó a Francia era original entonces ahí llegan muchas de las piezas importantes de México a través de Bobán y bueno él se va y después regresa a México pone incluso una tienda y orgullosamente pone ahí que él es arqueólogo o fue arqueólogo del emperador Maximiliano y así bueno se va nuevamente reuniendo más colección va comprando va vendiendo pero eso ya es después de la caída del imperio ¿qué otra cosa les puedo decir? pues de la comisión científica hay una publicación en francés no es una lástima que no está traducido digamos al español que es una publicación de la comisión científica precisamente que que trabajó durante la llegada de de la intervención francesa a México y durante todo el el imperio esto está publicado es un volumen bastante grande y sería bueno la verdad que fuera traducido al español porque eso nos brindaría una gran oportunidad a muchísima gente de poder digamos de pues ahora que estás hablando de las publicaciones Amparo ¿qué otras publicaciones nos podrías recomendar a los que estamos oyéndote para saber sobre lo que se hace en las comisiones científicas en los jardines en esta idea de Maximiliano de crear una suerte de de ciencia mexicana traída desde Europa bueno hay mucho por ejemplo de los trabajos que se publicaron o sea que se hicieron durante este tiempo en la academia de medicina hay una biblioteca especializada de digamos de revistas de de esta época donde están precisamente los informes de todo lo que se está haciendo digamos de trabajos eso no hay ningún problema todo está escrito en español también hay literatura pero abunda la literatura en alemán y unas pocas cosas que he encontrado yo en italiano este en italiano bueno pues hay cosas muy poquitas que menciona por ejemplo en una guía del del palacio de Miramar o sea cuando se habla de las salas y de las colecciones ahí se menciona algo de la colección de la colección egipcia también de pintura de mobiliarios y bueno y y también yo digo que hay que acercarse a la literatura de que hay del imperio mexicano lo que está publicado sobre Billy Meck y sobre Simón Leo Reynich pero lo de Reynich definitivamente está publicado en alemán y me parece que también en idioma de los de Egipto o sea ahí es donde está la riqueza digamos de todo de todo esto digamos de poder conocer pues muchos de los trabajos ahora también les recomiendo el libro del jardinero de Maximiliano es está escrito por el jardinero o sea son sus memorias y también ahí nos menciona o sea no solamente nos habla de jardines sino nos habla de otros trabajos y también menciona Billy Meck y otro libro que bueno es fácil conseguirlo son las memorias de José Luis Blasio o sea están publicados por la UNAM en una edición económica realmente de fácil acceso para para conseguirlo y también habla ahí de pues de varias personas menciona algunos políticos importantes pero también va a mencionar algunos científicos o sea con los que Maximiliano tiene contacto pues hay que ir buscando tanto así como un libro especializado o algunos sobre en México me parece que no lo hay y creo que es justamente la tarea que tenemos los que estamos estudiando o sea acercarnos a este tipo de literatura y empezar a escribir aunque sea textos pequeños para ir acercando a los más jóvenes a que se vayan involucrando en este tipo de temas que seguramente pues van a ser de de un bueno pienso que van a van a servir para entender mejor digamos lo que se lo que se pretendió hacer pero que en la brevedad del tiempo que tuvo Maximiliano no alcanzó no alcanzó digamos el tiempo para llevar a cabo tantos planes y bueno este sí empujar un poco para que se vuelva a editar el libro de del jardinero que es el sello editorial del INA y que se acabó muy rápido entonces ojalá tengamos la oportunidad y el presupuesto para volverlo para volverlo a sacar y yo recomendaría además otro en el que participaron el doctor con la misma Amparo que es Maximiliano Viajero en donde hay algunos fragmentos sobre cómo ve Maximiliano el paisaje mexicano es decir cómo lo va notando qué es lo que va él viendo con estos ojos románticos naturalistas ese libro fue publicado por con la culta si no estoy mal Amparo así es muy bien este Gerardo también me gustaría que cerráramos con una bibliografía que tú nos pudieras recomendar además de que se lean tu tu magnífico artículo que se llama el sueño universalista de Maximiliano y que tienes toda esta explicación que nos diste sobre su relación con el Pasha con el virrey egipcio este el cambio de este virrey totalmente abierto a que se lleven las cosas y el otro que empieza a reglamentar y a defender el patrimonio ya de una manera que podríamos decir premoderna que anuncia la modernidad en lo que refiere a la defensa patrimonial ¿qué nos recomiendas para leer a la mano? bueno justamente te lo estaba mostrando este es el libro donde está mi artículo pero es muy buen libro acaba de salir ahorita lo editó la UNAM que es repensar el segundo imperio mexicano este se hicieron nada más un tiraje de 500 ejemplares o sea que va a haber poquitos entonces este pues si lo pueden comprar es de filológicas no sé en cuánto esté pero no está atacado espero este es muy bueno porque justamente es a partir de un congreso que hubo en 2014 y ya por fin salió el libro yo les recomendaría en mi caso en mi línea de especialización bueno es que uno le galantea entre arqueología historia y egiptología ¿no? más bien para conocer desde la parte de punto de vista de egiptología sobre todo para entender el contexto pues pueden consultar es una maravilla ahora la época digital la descripción del egipte la descripción de egipto de champoleón ¿no? perdón de champoleón de napoleón ¿no? que le sirvió a champoleón justamente para esto se puede consultar en línea es por la biblioteca de alejandría tiene escaneados todos los volúmenes entonces bueno son volúmenes enciclopédicos de no nada más de antigüedades sino también de naturaleza de ingeniería de todo lo demás ¿no? pero yo creo que también para entender a Maximiliano y todo lo que pasó en el segundo imperio hay que también no nada más acercarnos a su entorno ¿no? entonces yo les recomendaría mucho también libros de orientalismo libros de sobre todo cómo era la mirada europea ¿no? en el arte en la literatura ¿no? y en ese sentido bueno pues creo que nos puede ayudar muchísimo obras los franceses han escrito muchas obras esto no demasiadas están traducidas al español pero por ejemplo incluso mismo los discursos de Aquiles Bazán y de todos los que estuvieron aquí nos ayudan mucho a entender qué es lo que estaba lo que estaba ocurriendo ¿no? y pues bueno yo creo que también el libro que mencionó Salvador Rueda que el libro del propio Miguel Ángel Fernández Historia de los Museos en México es muy bonito y ayuda muchísimo también a entender qué es lo que ocurrió ya en la parte museológica las historias de conformación de cada uno de nuestros museos nacionales ayuda mucho ¿no? ayuda mucho a entender porque todos hacen referencia lo decimos nosotros de broma pero es cierto en el Museo de las Culturas que somos el madre padre y abuelo de todos los museos ¿no? de México ¿no? y sí efectivamente ahí estaban las colecciones y salieron para lo demás ¿no? pues le hace mucho sobre todo también yo haría una una de Cristian Jack obviamente se les interesan los jeroglíficos y pues miren yo además también la invitación a que nos sigan también en si les interesa el tema de Egipto que nos sigan en redes sociales en el Museo Nacional de las Culturas y en redes sociales ahí tenemos nuestra página y continuamente estamos haciendo eventos continuamente estamos dando conferencias espero yo volver a dar un curso de jeroglíficos otra vez quien quiera que lo muerda el pato de los jeroglíficos en 10 sesiones pueden es muy fácil no es tan fácil pero se puede se puede saber entonces bueno pues yo los los recomendaría y pues sobre todo que estén abiertos ¿no? yo creo que una recomendación es no nos vayamos solamente aquí estoy con dos grandes historiadores ¿no? pues no nos vayamos solamente con la historia de bronce como decimos o la historia oficial ¿no? o sea hay muchas vertientes o tenemos que hacerla pero hay muchas vertientes ¿no? y en la en la historia ni el malo es 100% malo ni el bueno es 100% bueno son personas de carne y huesa como nosotros que tienen muchas cosas ¿no? y entonces claro o sea no podemos tomar partido y decir es que solamente este es el malo y este es el bueno ¿no? no hay que entenderlos en su época en su tiempo que son personas con pasiones con defectos con todo lo demás entonces claro también si leemos acerca de todo eso tenemos una mirada abierta una mirada transversal una mirada antropológica lo podemos entender mejor ¿no? pues yo más bien sería esa mi recomendación y evidentemente los que estén interesados en Egipto bueno pueden leer hay un muy bueno se me acaba me acabo de recordar un el catálogo del INAH hubo una exposición en los noventas noventa y uno noventa y dos yo estaba chico todavía pero este recuerdo que se llamó dioses templos y faraones que fue en el museo de antropología y fue la colección parte de la colección es del CUNISTRICH del Museo de Historia Natural de Viena y en la introducción este este ah no recuerdo cómo se llama el egiptólogo bueno pero que era el director del mus de la parte egipcia menciona parte de esta historia de hecho es una de mis fuentes de investigación menciona parte de la historia de Maximiliano por ahí lo pueden encontrar todavía en alguna librera de viejo no creo que tan barato pero sí tiene la portada negra y una máscara dorada pero también están en las bibliotecas tanto del Museo de las Culturas el Museo de Historia seguramente también en la Biblioteca de Antropología revísenlo y ahí viene también parte de esta historia en la introducción y muchas de las piezas en el análisis dice ah esta pieza esta pieza era parte de la colección de Maximiliano entonces podemos verla y decimos esa era para México era para Moneda 13 entonces será un muy buen viaje en el tiempo poderlo hacer y yo quisiera nada más cerrar para pues para que se lea sobre la comparación de lo egipcio y lo mexicano en en el siglo XIX pero también con un ensayo moderno el del el catálogo de Isis y Quetzalcóatl que salió hace unos años tendrá quizás un par de unos 12 años la exposición se puso aquí en el Museo de Antropología y era un juego moderno de esta visión romántica de la arqueología mexicana y del Egipto mexicano y para leer sobre eso el libro de historia de la arqueología en México de Eduardo Matos Montezuma nos sirve perfectamente pues si no hay más quiero darles las gracias a Amparo Gómez y a Gerardo Taber por esta por este diálogo y por esta explicación tan amplia que nos dieron sobre la visión de Maximiliano y las colecciones del mundo antiguo para crear una visión de la historia de México a mediados del siglo diecinueve bueno al inicio de la segunda mitad del siglo diecinueve así a nombre de Radio INA doy por terminada esta emisión que fue posible por la generosa participación de Amparo Gómez Tepechihuapan y de Gerardo Taber gracias a nuestros escuchas por su atención les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de radio.ina.gov.mx y de nuestras distintas plataformas digitales en YouTube y Spotify en la realización la Coordinación Nacional de Difusión a través de la Dirección de Producción Audiovisual con Ana Galicia la Subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes al frente en la producción y grabación Evanivaldo Morales en la edición Rubén Martínez en el apoyo Marta Hernández Paula Bedoy y Jerónimo Cuevas yo soy Salvador Rueda hasta la próxima Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia Instituto Nacional de Antropología e Historia Secretaría de Cultura Gobierno de México Gracias por ver el video